¡Bueno chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao. En el día de hoy tenemos nuevo desafío del Megamonje en el cual hemos perdido una partida. He estado probando muchos mazos, la vida es dura y bueno, nos ha tocado una para aprender y llegar a la conclusión de que este mazo es lo mejor que podéis jugar, lo más cerdo, lo más guarro para poder ganar bastante bien el desafío. Vamos a ello, vamos con la primera partida y os voy a demostrar cómo se juega este mazo y lo bien que va. Vale, contra D. ¡D! ¡Qué bonito nombre, hermano! Vale, pues lo primero va a salir mi monje por acá desde atrás. Voy a acompañar con una sanadora. Yo voy a empezar a insistir con mi pus guarro. Vamos a ver qué hace el rival. Voy a acompañar aquí con dragón eléctrico. También he probado con golem de elixir, pero al final he visto que no es tan bueno porque le das más ventaja aún al rival. Vale, rival que tiene príncipe. Vamos a defender acá con zapis. Zapis de locos, ok. Vamos con dragón infernal. Perfecto, me va a matar los zapis, pero el dragón es buenísimo, buenísimo. He intentado también ponerme cartas que no afecten el reflejo del monje. A los que no le afectan el reflejo del monje. Fijaos qué bien vamos a defender a ese monje y encima tenemos la contra, ¿vale? Ese dragón lo podemos ignorar, ¿vale? No lo ignora, se distrae, pero bueno. Bueno, fíjate tú que tengo una muy buena contra, lo cual le voy a dar aquí sanadora, ¿vale? Y le voy a dar furia a todo. Let's go. Esto no debería pararlo mi rival, ¿eh? Ese huevo va a morir. Y no, amigos, se te lió, se te lió. Esto tiene que ser GG's. Tiene que ser GG's. Me tiran la lápida, pero no es suficiente. Malísima la bruja, que también es bastante importante en este desafío. Joder, demasiado. Y, amigo, esto es partida. No lo paras. Es totalmente imposible. Te tiro aquí las flechas encima. El dragón pegando en torre y GG's. ¡Un saludo! Nos llevamos la primera partida. Bastante, bastante fácil. Joder, no sé por qué, pero me falta el aire hoy, a la verdad. Debería gritar menos al hablar, perdón. Vale, siguiente partida, amigos. Faltan cuatro más. Vamos con todo. Vamos con todo. Siguiente partida. Ok. Nos toca contra Cebo. A ver, amigo, lo mismo. Tengo sanadora. Voy a esperar. ¡Uy! Me dice guau. Me conoce, me conoce, chavales. Vamos con curandera guerrera. Ahí está. Vamos también con la bruja nocturna. Ok. Tiene carnera el rival, la cual, pues, no estaría mal ignorarle un poco. Mira, de hecho, la voy a ignorar, tío. Porque se gasta cinco de elixir y tiene menos para defenderme. A ver, ¿cómo me defiende esto? Voy a tirar la habilidad del monje. Vale. Vamos a hacer flechas también. Ojito, porque me la estoy cargando. Vale, de locos. Tremendo rango tiene el monje. Es una locura. Me tira flechas, pero, amigo, no va a ser suficiente. Ahora le doy furia a todo. ¿Me vas a hacer torre? Sí. Pero yo también a ti. Yo juraría que yo también a ti, porque no tienes cómo pararme eso. Y te acabo de reventar. ¡Un saludo facilito! Dos de dos. La verdad que este desafío con este mazo se gana bastante, bastante rápido. Siguiente partida, amigos. Let's go. Solo quedan tres más. Bueno, sí, tres más. Vale, siguiente partida. Vamos, vamos. No vamos a perder ni una. Por fin doy con el mazo definitivo. Bueno, estuve probando con golem de elixir y la verdad no me rentó mucho. Y es mejor jugarlo sin golem de elixir. Este mazo es una idea de, pues, el típico golem de elixir. Otro rival que me empieza con carnera al puente. Amigos, no hagáis eso. No renta para nada, porque te ignoran, ¿vale? Este desafío es muy cerdo. Lo que más renta es ignorar. Fíjate tú que voy a hacer aquí el dragón eléctrico para cargarme rápido a ese tesla. Vale, golem de hielo que no le va a servir demasiado. No voy a tirar la furia todavía. Voy a seguir acumulando. Vale, y ahora voy a hacer... No me da para la habilidad. ¡No! La lié, la lié. Vale, menos mal, menos mal. Vale, furia acá. Furia acá y le hago el torre por torre. Mi dragón no sé dónde se fue, pero no le apeteció irse a la torre al ataque. Pero bueno, no pasa nada. Ya tenemos otro push. La verdad que me ha defendido, entre comillas, bien. Hemos conseguido el torre por torre, que tampoco está tan mal. Tiene ya su monje también desde atrás. Voy a acompañar acá con curandera. Hostia, el dragón pega desde lejísimos, cabrón. ¡Qué locura! Voy a acompañar aquí... No sé si atacar... No, no. Mejor no, ¿eh? Mejor vamos a defender, porque si se viene al ataque con otra cosa, la verdad que me la va a liar bastante. Así que dragón infernal, que defiende bastante bien los monjes. Cuidado, no se venga al ataque con carnera. Esta vez sí que la tengo que defender con zapis, ¿vale? Que la frenan bastante bien. Y amigos, ojito, porque tenemos una buena contra. A ver, amigos, ¿tienes para pararlo? Voy a quedar con la broja nocturna. Vale, tiene gigante eléctrico. Ok, me parece perfecto. Le voy a dar furia a todo. Vale, me va a rentar bastante una buena furia ahí. Ok, a ver si muere rápido ese gordito. Perfecto, dragón eléctrico que se va a quedar vivo y va a joder bastante. Y mira mi monje el daño que está haciendo como mete, ¿vale? Ese dragón, o sea, ese gigante está más que muerto. Y preparo mi fénix para defenderle también su monje, ¿vale? Puede que se venga al ataque. Me voy a guardar siempre los zapis para la posible carnera, ¿ok? Que no entiendo por qué juegan carnera. La verdad, no la veo nada, nada buena. Fíjate que tengo aquí los zapis. Tengo también dragón eléctrico. Tenemos de todo realmente, así que sin problema, amigos. Sin problema. Vamos a tirar ya la habilidad del monje. Ahí está tremendo rango tiene. Le devuelvo la bola de nieve encima. Vamos con curandera. Y lo dicho, chavales, no creo que pare este push. Ese dragón, o sea, dragón no. Ese gigante eléctrico va a morir rapidísimo. Acompaño acá con el fénix. No voy a tirar la habilidad. No es necesario. Vamos a darle furia para matar a esos duendes. Ahí está. Distrae bastante bien el dragón. O sea, el gigante eléctrico. Pero, amigo, lo único que hace eso es hacerme acumular más push. Y que no puedas defender la contra. Ok, voy con otra sanadora. Mosquetera, la cual no creo que te sea suficiente. Vale, suicidas ahí el golem de hielo. Nah, no puedes pararme tanto. No puedes pararme tanto, amigos. Vamos acá con zapis y gigis. ¡Un saludo! Vamos, dos partidas más, chavales. No sé qué me pasa hoy, tío, pero me estoy quedando ya cada vez más viejo de tanto gritar, chavales. ¡Ah! Vamos. No, no, no grites. Hay que guardar energía. ¡Ah! ¡Uf! ¡Let's go! Quedan dos partiditas. Vamos de locos, chavales. ¡Let's go! A ver, nos toca contra Tete. Vale, Tete. A ver, Tete. Amigo. Bien. Eh... Pues lo dicho, vamos a acompañar con bruja. Nos interesa acompañar siempre al ataque, la verdad. Vale, el rival que se viene con todo al ataque creo que no le renta... Mira, voy a hacer flechas porque me cargo a la princesa y evito que el monta de momento no me tumbe la torre. ¿Vale? Vale, perfecto. Eh... Y ya acto seguido voy a ir al ataque con todo. A ver, ¿qué tiene para defenderlo el amigo? Le voy a hacer furia. Vale, furia bastante importante. Vamos con la habilidad... ¡Ay, ay, 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 ay! Muy tarde esa habilidad me va a matar al monje. Pero le devuelvo la bola de nieve y amigos, eso es torre. Torre por torre. Vamos a tratar de defender acá también. Voy a defender con zapis. De hecho, ahí están zapis para que se vayan hacia la otra línea. No es torre por torre, pero yo creo que en este push ya sí que le hacemos la torre, ¿vale? Por eso, eh... Solo tenemos que acompañar acá con bruja. Preparamos una buena flecha. El ejército, la verdad, que es también muy buena opción para este desafío. Hacemos flechitas para esa princesa. Ahí está. Y eso que va a ser torre, amigos. Bien. Calma y paciencia ahora, ¿vale? Como veis, el ejército me está molestando bastante. Debería usar la furia para matar al ejército, ¿vale? En este caso voy a hacer dragón infernal para defender a su monje bastante bien. Vale, sale mi monje desde el otro lado. Furia acá para defender que esos bats no me lo maten, ¿vale? Me tira la habilidad. Ese mini P.E.K.K.A. la verdad que es bastante, bastante potente y bueno. Me va a pegar dos golpes, incluso puede que tres. Vale, me tira zap, pero lo bueno que tenemos ahora la contra, chavales. Tenemos la contra. Vamos con curandera. Vamos también con la bruja nocturna. Y a ver, ¿cómo lo para mi rival? Tiene torre infierno. Vale, torre infierno que tampoco es que sea tan buena. No puede pararme el push. Preparo flechas por si me tira ejército. Creo que ya lo tiene. Estoy atento. No, no lo tiene, no lo tiene. De locos, de locos, vale. Hay que hacer, yo diría que Fénix, ¿vale? Me va a tumbar la torre, pero bueno. Ambos tenemos dos torres tumbadas. Vamos acá con dragón eléctrico. El Fénix es bastante bueno en el desafío porque no afecta al reflejo del monje. Vale, le vamos a defender bastante bien. Y encima tenemos una buena contra. A ver, ¿cómo lo hacemos este push? Vale, flechita por ahí, chavales. Flechita para que sobreviva mi monje, ¿vale? Triple dragón porque me apetece a mí. ¿Ok? Tenemos que matar también a esa princesa al ser posible. Bueno, yo voy con Zapis. Cuidado porque esta partida se está poniendo bastante interesante, ¿eh? Vale, vamos ahí con el Fénix para cargarme al mini P.E.K.K.A. Que se queden vivos los Zapis. Ahí está. Mira, seguimos spameando. Yo creo que la clave aquí va a ser spamear, amigos. Va a ser spamear mucho, mucho. Vale, me cargo al ejército con la furia para que sobreviva mi monje bastante. Acompañamos con bruja nocturna. Perfecto, me parece. Ok, vamos con Sanadora por acá. Esa mini P.E.K.K.A. que tiene que morir. Pero ya, ya de ya, ya de ya, amigos. Ahí está. Va a proceder a morir. A ver si podemos reventarle. Mira, mira, le estamos acumulando mucho. Vamos con furia aquí. ¡Qué buena furia para cargarme al ejército! Amigos, no deberías pararme esto. Mira qué buena flecha para la princesa. No lo paras, no lo paras. Eso conecta imparable. GG's, amigos. Y vamos a por la última partida. ¡Un saludo de locos! Última partida. Última partida. ¡Buah! Let's go. ¿Contra quién nos tocará? De momento estáis viendo que el mazo funciona bastante bien. Todo un acierto en el día de hoy. Siguiente partida. ¡Vale! ¡Contra Goldbor79! Ok, amigos. Lo dicho. Empieza mi monje. Yo lo voy a acompañar rápidamente con una sanadora por acá. No sé qué hará mi rival. Está likeando. Vale. Tiene la bruja nocturna. Hostia, pues me la juego, ¿eh? Creo que me la juego. No tengo dragón eléctrico en ciclo y me voy a ir con todo. Creo que él también se la va a jugar. ¡Ojo! Tiene ciclado secreto, chavales. Tiene un ciclado secretísimo, brother. Vale, vamos acá y le vamos a dar furia. Le vamos a dar furia a todo, chaval. Furia y encima le activo la habilidad, tío, para cargarme a esa. Vale, 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 vale. Y ahora, como la bruja nocturna suya va a pasar delante, voy a defender bastante bien con los zapis. Hostia, no, dime, dime, vale, le está pegando la torre. Ok, también sale mi monje. Perfecto. Y esto que ha sido torre por torre. Me cargo a su bruja y está bien. Le tiene que dar furia. Vale, perfecto. Y tenemos contra de nuevo, ¿eh? Ojito. Ojito, vale. Tiene muchísimos espíritus. No está mal ese ciclado, pero no creo que sea la mejor opción, la verdad. Ok. Vale. A ver, ¿qué haces, amigo? No tiras nada. Voy a empezar desde atrás, ¿eh? Vale, sí, te voy a tirar la habilidad, tío. Te voy a tirar la habilidad. Importante matar a su bruja. Vamos a tirar flechas ahí. Buena flecha si me la termino de matar. Ok. Y eso está defendido en teoría. Tengo también el monje que sale rápidamente. Bien. Vamos a acompañar acá. Venga. Comenzamos el push de nuevo. Yo creo que va a ser lo mejor. Ojo mi sanadora, ¿eh? Ojito mi sanadora que se va a quedar viva. Vale. Vamos a acompañar acá con Dragón Eléctrico. Y este push sí que promete, chavales. Este push promete. Dudo que lo pare mi rival. Vale. Le sale el monje encima por la otra línea. Voy a acompañar también con Fenix. Y me voy a esperar a la furia. No voy a hacerla todavía. Ahora sí. Vamos con furia. Vamos con todo. No merece la pena la habilidad del monje. Pero, amigo, tienes poco elixir y tienes que defender todo eso. No sé cómo cojones lo vas a hacer. Yo diría que te tienes que rendir porque esto es partida. Y completamos el desafío, amigos. ¡Un saludo de locos! De locos, gente. Ganamos al Goldboard. Y no perdemos ni una partida. Ganamos bastante, bastante fácil este desafío. Y os voy a dejar... Hostia, el mazo. No, no puedo ponerlo. A ver, es que tengo... Vale. Tengo otro aquí, pero no. Era otro que probé. Bueno, básicamente lo podéis ver aquí en el registro de batallas. ¿Vale? Aquí tenéis el mazo, amigos. Espero que os sirva. Mucha suerte a todos. Tenéis que jugar un poco a los sin skill. No pensar demasiado. Y seguro ya veréis cómo os va a ir bien. Dejádmelo en los comentarios. ¿Qué tal os ha funcionado este mazo? Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós, adiós. Un saludito. Suerte a todos. Chao, chao. ¡Un saludo! Adiós.